Debe grabar tu nombre, punta de la baza Sobre la piel del árbol, de la desolación Y se escribió tu historia, con tinta invisible Sobre una página negra, que nadie pudo leer Y caer de bruces, para increpar al cielo Estaba sordo y ciego, como estatua de sal Y mientras te llevaban, amaneció en silencio Y fue maldita la tierra, toda una generación Si tus ojos son un farol Has peinado el horizonte, solo con mirar Si los tiempos han cambiado Yo te pido que ilumines esta oscuridad Si pasaron los rayos, el bajidor mal final